Estoy seguro que con la decisión de nuestra Presidenta vamos a tener un futuro hermoso de construcción, con dificultades como es toda construcción, pero con su conducción, con su claridad, van a venir años de felicidad para nuestro pueblo. Para nosotros, los que venimos trabajando en los medios, en la ley, en la implementación de la televisión digital, que nuestra Presidenta haya elegido este momento para hacer su anuncio nos llena de orgullo. Y específicamente son pasos muy importantes. Lo que está ocurriendo con la implementación de la televisión digital, ya 20 plantas funcionando, la posibilidad de estos LCD y LED de 32 pulgadas con el DECO incorporado a un valor tan accesible para nuestro pueblo, me parece que son pasos fundamentales en la democratización de los medios. Me pareció fantástico, digamos, como gente de cine y de televisión, de cine fundamentalmente, la dramaturgia, digamos, el armado fue extraordinario, digamos, creo que inesperado, ante un público muy diverso, porque acá había actores, había comerciantes, los que van a comerciar todos los televisores que están saliendo ahora, estaban los canales de televisión, estaban todos los prestadores de servicios de tecnología, o sea que, bueno, había gobernadores, ministros, fue realmente sorpresivo y fantástico, muy emocionante, un momento histórico para nuestro país. Este es un hito central, el sentido de la discusión de la ley y de gran parte de su articulado tiene que ver con esto, con el llamado a concursos de la aplicación de nuevas tecnologías de modo democrático, con reserva de cuotas, y más allá de lo que decía la ley en materia de entidades sin fines de lucro, y planteando un modo de administración del espectro radioeléctrico como recurso escaso, de modo razonable. A ver, para pasarlo en limpio, hoy la televisión argentina funciona, sacando rarísimas excepciones de repetidoras, en banda de VHF, es decir, del 2 al 13. Solamente 7 ciudades del interior del país tienen más de una señal de televisión abierta. Acá lo que se está planteando es que va a haber 55 canales de televisión que van a transmitir, cada uno de ellos, 4 señales cada uno. Y lo que se concursa es el derecho a subirse ahí. Más 24, más la ciudad de Buenos Aires, provincias que van a tener su nuevo canal, más las 39 universidades. Eso da 260 señales de televisión abierta. Cuando se habla de democratizar el espectro radioeléctrico, cuando se habla de democratizar la palabra, es esto.